Hannes Haldorsson, un portero de cine para Islandia. Hannes Haldorsson, de 34 años de edad, nacido en Reykjavik, fue elegido Man of the Match, mejor jugador del partido, ante Argentina después de detener una pena máxima a Lionel Messi, el mejor jugador del mundo, en palabras suyas. Le gusta estudiar a sus rivales y tras igualar con la albiceleste explicó que estudió los penaltis del crack barcelonista y que intentó entrar en su cabeza. Hice mis deberes, sabía que podía ocurrir, es difícil que hubiese un penalti pero ocurrió. Estudié a Messi, intenté entrar en su cabeza, tenía un pensamiento de que podía ir por ahí, dijo el portero del modesto Randers de Hannes. Para mí como portero jugar con Islandia a la Copa del Mundo y encarar al mejor jugador es un gran momento, es un sueño hecho realidad y hemos sumado un punto muy importante para nosotros, clave para conseguir nuestros objetivos, comentó el portero. Nuestra táctica funcionó bien, en la primera parte sabíamos que el partido iba por donde queríamos, nuestra confianza fue a más. Contra Argentina no sabes qué va a pasar pero poco a poco les teníamos donde queríamos. Y quizás si se frustraron, el empate fue clave para el desarrollo del partido, manifestó. Director de cine lo más curioso de Hannes Haldorsson, el portero titular de Islandia, es que llegó tarde al fútbol. Su primer contrato como profesional lo firmó con 27 años cuando el Sarnes noruego le fue a buscar tras verle jugar en la selección ante Croacia. Entonces jugaba en el el arquero desarrolló la mayor parte de su carrera en el principal club de Islandia, el K.R. Natsbyr Nufela Reykjavik. Hasta ese momento, Haldorsson jugaba al fútbol por hobby, pues se ganaba muy bien la vida como director y productor de cine publicitario. Uno de sus éxitos más importante fue la realización del videoclip que acompañaba la canción islandesa que participó en el Festival de Eurovisión 2012, Never Forget, interpretada por Greta Salomé y Jonsi. La canción no pasó a la historia, pero el videoclip fue considerado el mejor de todos los participantes. Del Sarnes noruego pasó al NEC Nimega holandés, donde no cuajó y no dispuso de minutos. Los holandeses lo cedieron al Vodogl y EMT de Noruega, tras la Eurocopa de Francia 2016 dijo que no tenía intención de prolongar demasiado su carrera. Lo cierto es que dos años después está aquí en Rusia y es protagonista, de nuevo, con su actuación frente a Argentina, porque, además del penalti, hizo otro paradón a tiro envenenado de Cristian Pavón que salvó a su equipo. Yo solía decir que mi profesión era principalmente realizar videos, pero eso ha ido cambiando y ahora intento compaginar mis dos pasiones, reconoció a MD en el 2016 euros. Sigue sin tener problemas en admitir que llegó al fútbol casi sin proponérselo. Fuente, Mundo Deportivo Oshanes Haldorsson Deportes